Regla del producto Para demostrar la regla del producto, vamos a considerar dos funciones derivables positivas, fdx y gdx, a las cuales identificaremos simplemente como u y v respectivamente. Ahora bien, el producto de ambas funciones puede considerarse como el área de un rectángulo de lados u y v tal como se muestra en la figura. Si la variable independiente x cambia en una cantidad delta x, entonces se tendrán cambios tanto en u como en v, que identificaremos como delta u y delta v. Cabe mencionar que en esta demostración consideramos que tanto delta u como delta v son valores positivos. En consecuencia, el valor del producto u más delta u por v más delta v se puede interpretar como el área del nuevo rectángulo grande. En la figura se muestra de color gris el cambio en el área del rectángulo debido al cambio delta x. Reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cómo calcularías el área sombreada en términos de u y v? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? El cambio en el área del rectángulo se calcula como el área del rectángulo grande menos el área del rectángulo pequeño. Al desarrollar esta expresión tenemos que el cambio en el área del rectángulo es la suma de las áreas de los rectángulos rosa, azul y verde, cuya expresión matemática se muestra en la imagen. Vamos a dividir esta expresión entre delta x y reordenaré sus términos. Antes de continuar, considera que la definición de derivada se puede escribir de la siguiente manera. En consecuencia, si consideramos que delta x tiende a cero, obtenemos la derivada del producto de las funciones u y v. Y al desarrollar la expresión anterior, considerando que delta x tiende a cero, se obtiene la fórmula para la derivada del producto de dos funciones, la cual es conocida como regla del producto.